Juez ordenó la prisión preventiva de Sammy Huarcusi Cayata, gozado de violar sexualmente de una menor de 8 años. Lo explícito de las imágenes grabadas por el propio Huarcusi fueron más que determinantes para corroborar el delito del apodado monstruo de hábitat, indicó el abogado de la víctima Manuel Flores Chara. Él ha guardado silencio, pero las evidencias se han visto, las imágenes, el video que se ha observado, entonces son hechos objetivos, las evidencias del video hablan, no necesitan ningún comentario. El depravado sujeto fue internado ayer por la tarde en el penal de Pocoyay y permanecerá allí hasta que el juez Saúl Pastor dicte su sentencia por el delito de violación sexual. Una severa sanción va a impedir que otros ciudadanos que podrían estar involucrados se abstengan de hacerlo. La fiscal Rosa Macedo ha pedido la pena máxima de cadena perpetua para el acusado Sammy Huarcusi.